Y a propósito del tema, la conferencia del Episcopado Dominicano informó que llamará a los sacerdotes y sus feligreses a integrarse a los movimientos sociales y operativos que realiza el Ministerio de Salud Pública para eliminar los criaderos de mosquitos que transmiten el dengue y la chikungunya. Así lo acordaron los obispos durante una reunión con el Ministro de Salud, Freddy Hidalgo Núñez, tras el encuentro con el presidente de la Confederación del Episcopado, Monseñor Nicanor Peña, obispo de la diócesis de la Altagracia y otros directivos. Se dijo que los sectores llamarán a los feligreses a integrarse a las jornadas y operativos para eliminar el mosquito vector de ambas enfermedades.